Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y uno de los comentarios que con mayor frecuencia leo y escucho en las redes sociales las redes sociales de Experium como Facebook, Twitter y Youtube es la siguiente Angelo, estoy recibiendo tu consejo y me estoy educando financieramente estoy viendo muchos videos en Youtube, estoy leyendo muchos posts interesantes en Facebook y en Twitter posts que son diferentes de los que publica Experium en sus redes sociales y aunque el internet se ha convertido en un medio increíble para aprender muchas cosas personalmente muchas de las cosas que he aprendido a hacer en Experium especialmente en términos de marketing online y especialmente en términos de cómo gestionar o cómo manejar las redes sociales, cómo causar un mayor impacto cuando publicamos algo importante en nuestras redes sociales, aunque muchas de las cosas que yo he aprendido a hacer y que he aplicado en Experium lo he aprendido de forma gratuita en internet esto encierra un peligro, esto encierra un riesgo y les voy a explicar cuál cualquier persona puede hablar sobre cualquier tema en internet cualquier persona puede explicar cualquier concepto o realizar cualquier reflexión o realizar cualquier tipo de sugerencias en internet y a través de las redes sociales a través de un blog, utilizando Youtube, utilizando Twitter o utilizando Facebook cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona con experiencia y sin experiencia cualquier persona con resultados y sin resultados especialmente cuando nosotros estamos en Youtube podemos aprender muchas cosas de personas con experiencia, de personas sin experiencia, de personas con resultados de personas sin resultados, por supuesto que si alguien tiene un canal en Youtube de cocina y explica cómo preparar correctamente una paella o cómo preparar correctamente un pollo con champiñones o cualquier tipo de comidas, por supuesto que si una persona tiene un canal de comidas un canal de cocina donde enseña a cocinar, pero ella misma no cocina de forma correcta esta persona estará transmitiendo el conocimiento incorrecto si esta persona no cocina bien, posiblemente le estará explicando a otras personas a cientos o a miles de personas, cómo cocinar mal si ella no lo hace bien, entonces lo que estará explicando es cómo cocinar mal y ese conocimiento erróneo, equivocado, se multiplicará pero estamos hablando de cocina, si alguien le enseña a cocinar de forma incorrecta a otra persona seguramente no causará un daño serio, seguramente no causará algo que sea irremediable seguramente el efecto negativo de este aprendizaje será sencillamente que aprende a cocinar de forma incorrecta una paella de forma incorrecta un pollo, pero de allí no va a pasar a mayores igual que si una persona que no sabe tocar bien a la guitarra tiene un canal en Youtube donde explica cómo tocar la guitarra o cómo tocar la flauta o cómo tocar la batería así no tengan experiencia, así no lo hagan bien así no tengan resultados exitosos sobre ese tema esa persona lo explicará y lo hará de forma incorrecta pero como acabo de decir, habrán situaciones en que eso realmente no importa porque no estamos poniendo en riesgo a esa persona no estamos arriesgando su futuro no estamos poniendo en riesgo su calidad de vida una situación diferente ocurre cuando una persona explica inversiones pero esa persona no invierte cuando una persona explica finanzas personales pero sus finanzas personales son un desastre o cuando una persona le explica a otros seres humanos cómo emprender o cómo tener iniciativa empresarial o cómo construir un negocio propio pero esa persona, ella misma, no tiene un negocio propio nunca ha emprendido nada y nunca se ha arriesgado en nada cuando cualquier ser humano se atreve a explicar en Internet, Youtube, Facebook o Twitter o a través de cualquier red social o a través de un blog cuando una persona se atreve a explicar conceptos de inversiones, trading, finanzas personales emprendimiento o iniciativa empresarial cuando una persona explica acerca de estos temas acerca de estos conceptos acerca de cómo llevarlos a cabo de forma correcta pero esta persona no tiene ella misma experiencia y además de no tener experiencia no tiene resultados contundentes no tiene resultados positivos no ha tenido resultados importantes en ese tipo de negocios cuando una persona se atreve a hacer sugerencias a dar consejos a realizar tutoriales acerca de estos temas sin ellos mismos tener la experiencia y los resultados pues entonces en ese caso estará poniendo en peligro el futuro financiero de otras personas para la mayoría de nosotros lograr lo que hemos logrado ahorrar el dinero que hemos ahorrado acumular el capital que hemos acumulado seguramente para la mayoría de nosotros esto nos ha costado un determinado sacrificio el dinero que hemos ganado la mayoría de las personas el dinero que han ganado lo han ganado con cientos y con miles de horas de trabajo el dinero que la mayoría de las personas ha ganado lo ha ganado con un determinado sacrificio sacrificándose de ellos y sacrificando el tiempo que deberían pasar con su familia ese dinero, ese patrimonio, esos ahorros, ese capital acumulado las aspiraciones, los sueños, los deseos de superarse esas cosas tan valiosas es lo que están poniendo en peligro personas inescrupulosas que sin tener experiencia y sin tener resultados explican inversiones, explican trading explican también emprendimiento, iniciativa empresarial o como construir un negocio las personas inescrupulosas que explican estos temas sin la experiencia y sin los resultados sin haber vivido un proceso sin tener una experiencia real que contar sin haber vivido situaciones que solamente podrían haber vivido si se hubiesen arriesgado si hubiesen invertido si hubiesen ejecutado operaciones de trading si hubiesen construido un negocio propio ese tipo de cosas solamente se pueden aprender solamente se pueden vivir viviéndolas solamente se pueden aprender haciéndolas y solamente se pueden enseñar cuando nosotros mismos hemos vivido ese tipo de experiencias cuando un inescrupuloso de estos habla acerca de estos temas está poniendo en peligro las finanzas personales de otros seres humanos está poniendo en peligro sus sueños está poniendo en peligro sus negocios está poniendo en peligro tal vez todo el capital los ahorros de toda su vida uno de los motivos por el cual en algún momento yo decidí crear nuestro canal de inversiones y finanzas en youtube llamado Experian Markets uno de los motivos fue precisamente ese porque en algún momento viendo videos en youtube viendo videos en internet vi muchas tonterías vi a personas que claramente no sabían de lo que estaban hablando vi personas vendiendo humo vi personas hablando tonterías vi personas hablando con mucha naturalidad con contundencia y con mucha elocuencia acerca de temas que no entendían acerca de temas que desde mi punto de vista desde mi propia experiencia era bastante claro que nunca lo habían hecho era bastante claro que nunca habían vivido las situaciones a las que nos hemos expuesto las personas que realmente hemos realizado trading las personas que realmente hemos ganado nuestro dinero invirtiendo las personas que realmente hemos construido un negocio propio las personas que realmente nos hemos hecho libres financieramente a base de golpes, a base de caídas, a base del ensayo y el error las personas que hemos logrado por cuenta propia cosas importantes en la vida entendemos, sabemos cuando alguien habla acerca de estos temas sin saber de lo que habla y lo hace a propósito simplemente habla con elocuencia simplemente habla con contundencia simplemente habla con una determinada firmeza acerca de temas que no sabe porque lo único que quiere es vender un producto no le importa si con lo que él habla con lo que él predica o con los consejos que ofrece no le importa si eso que él hace pone en peligro el futuro financiero de otros seres humanos por supuesto que nosotros cuando aprendemos algo de alguien ese aprendizaje es muy probable que lo convirtamos en hábitos porque nosotros intentaremos replicar lo que esa persona nos ha sugerido nosotros intentaremos replicar los consejos que esa persona nos ha ofrecido nosotros intentaremos hacer las enseñanzas intentaremos poner en práctica las enseñanzas que esa persona nos ha dado o nos ha ofrecido cuando nosotros comenzamos a replicar a poner en práctica ese tipo de sugerencias ese tipo de enseñanzas ese tipo de consejos que no parten de la experiencia y tampoco parten de los resultados resultados que por supuesto deben ser positivos cuando nosotros ponemos en práctica esas enseñanzas estaremos desarrollando hábitos pero hábitos que probablemente serán muy pero muy equivocados por supuesto que si una persona que nunca ha invertido nos enseña a invertir nos enseñará la forma incorrecta de invertir por supuesto que si alguien que nunca ha hecho trading y nunca ha tenido éxito con el trading nos enseña a hacer trading nosotros aprenderemos las cosas equivocadas acerca del trading hay muchas cosas que solamente podemos aprender haciéndolas hay muchas cosas que solamente podemos vivir viviéndolas hay muchas cosas sentimientos vivencias emociones que solamente conoce a alguien que ha perdido mucho dinero y que solamente conoce a alguien que ha ganado mucho dinero solamente podemos entender este tipo de cosas cuando las hemos vivido las personas que las hemos vivido sabemos clasificar reconocemos fácilmente a los estafadores a los vividores a los vendedores de humo a aquellos que simplemente se quieren hacer ricos vendiendo cursos a aquellos que simplemente quieren ganar dinero a costa de otros a aquellos que solamente predican algo que nunca han vivido y en este sentido he visto en youtube canales pequeños medianos o incluso grandes canales gigantes donde una persona con mucha elocuencia donde una persona con mucha firmeza donde personas que aparentemente saben de lo que hablan donde personas que aparentemente tienen experiencia acerca de lo que hablan te hablan de inversiones te hablan de trading y te hablan de temas que ellos mismos no han vivido te hablan de temas te hablan de experiencias que ellos mismos no han tenido y en muchas ocasiones he encontrado canales pequeños medianos o grandes donde la persona que te habla en ese canal donde la persona que te ofrece los consejos donde la persona que te explica donde la persona que enseña simplemente repite como un loro lo que dice en determinados libros de educación financiera conozco canales donde solamente se repiten como loros los libros de Robert Kiyosaki los libros de Tihar Ecker los libros biográficos de Warren Buffet y otros libros de inversiones y otros libros de finanzas y de trading simplemente repiten como loros lo que se dice en los libros y esto es simplemente repetir el error educativo de la educación tradicional donde profesores te enseñan finanzas pero ellos están quebrados financieramente donde profesores te enseñan inversiones pero ellos no invierten y nunca van a invertir donde profesores te enseñan administración de empresas pero ellos mismos nunca han tenido una empresa y nunca la quieren tener donde profesores te enseñan liderazgo pero ellos no ejercen el liderazgo donde profesores te enseñan libertad financiera pero ellos son esclavos del trabajo es repetir el error pedagógico de la educación tradicional estas personas lo saben estas personas lo entienden pero simplemente lo hacen porque lo que quieren es vender un curso lo que quieren es ganar vendiendo cursos lo que no ganaron invirtiendo en bolsa lo que quieren es ganar haciendo videos lo que no ganaron haciendo trading simplemente quieren construir un negocio vendiendo humo simplemente construyen algo importante porque he visto canales gigantes vendiendo humo hablando de cosas de las que no saben y esto como lo dije anteriormente una persona con experiencia entiende, detecta, identifica inmediatamente cuando una persona sin experiencia simplemente está vendiendo humo simplemente predica algo que no hace simplemente explica algo que nunca ha vivido simplemente ofrece consejos sobre cosas que no sabe el internet es muy valioso en internet podemos aprender muchas cosas pero es nuestra responsabilidad aprender a clasificar las personas que saben de las personas que no saben las personas con experiencia de las personas sin experiencia las personas que saben de lo que hablan de las personas que no saben de lo que hablan y como acabé de decir podemos encontrar canales en youtube gigantes de vendedores de humo podemos ver canales en youtube inmensos inmensos con estafadores podemos ver canales en youtube gigantes de personas que no tienen la experiencia no tienen los resultados no saben de lo que hablan simplemente te quieren vender algo simplemente saben como decirlo simplemente son vendedores un vendedor es alguien que simplemente te dice lo que quieres escuchar un vendedor es alguien que tiene la forma pero que no tiene el fondo no tiene la experiencia no tiene las vivencias no tiene las anécdotas que únicamente te las podrá contar alguien que ha recorrido el camino que seguramente tú quieres recorrer alguien que ha vivido ha sufrido en sus carnes la experiencia de quebrarse y volverse a levantar la experiencia la emoción que produce perder dinero y ganar dinero construir algo grande ser independiente financieramente con nuestro mérito construir un negocio con mérito construir un negocio con ética construir un negocio donde el único objetivo es el bienestar de las otras personas soy un convencido que únicamente podríamos prosperar financieramente a largo plazo cuando nuestro único objetivo es el bienestar de nuestros clientes es el bienestar de nuestros usuarios es el bienestar de nuestros seguidores nunca podríamos hacerle bien a otra persona hablando acerca de cosas que no hemos vivido nunca podríamos hacerle el bien a otra persona cuando le ofrecemos consejos sobre cosas de las que no sabemos nada nunca podríamos hacerle el bien a otras personas cuando nosotros no hemos recorrido el camino que ellos quieren recorrer debemos ser coherentes nosotros debemos buscar la coherencia de internet cuando nosotros somos usuarios de internet usuarios de youtube usuarios de twitter o usuarios de facebook y utilizamos estas herramientas tecnológicas para aprender para acumular conocimientos para abrir nuestra mente nosotros debemos poner un filtro debemos únicamente aprender de personas con experiencia de personas con resultados de personas que tienen el estilo de vida que tú quieres tener de personas que tienen lo que tú quieres tener de personas que han vivido el proceso que tú quieres vivir de personas que han recorrido el camino que tú quieres recorrer debes desarrollar el olfato esto no es fácil porque si te equivocas si recibes el consejo incorrecto si recibes las sugerencias inapropiadas pondrás en peligro tu futuro financiero pondrás en peligro tus sueños pondrás en peligro tus metas porque claro cuando aprendes las cosas equivocadas tú fallarás tus sueños fallarán no lograrás alcanzar tus metas no serás exitoso en las inversiones no tendrás resultados interesantes en el trading como no tendrás resultados interesantes resultados positivos tú creerás que no se puede porque lo intentaste y no pudiste pero lo único que habrá ocurrido es que aprendiste de la persona equivocada muy bien esto es todo lo que te quería comentar recuerda seguirnos a través de nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube llamado Experium Markets y seguirnos también en las redes sociales como Twitter y como Facebook seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa me despido soy Antonio Rico profesor y analista muchas gracias por su paciencia y por su atención hasta la próxima